Luego de un arduo trabajo y un proceso de diálogo con todos los claustros universitarios, finalmente en el ámbito de la Universidad de Río Cuarto se aprobó el protocolo contra acciones de violencia de género. De eso vamos a estar hablando en esta entrevista junto con Yamila Altamirano, Micaela Guzman, que nos están acompañando. Ustedes han participado de todo este proceso así que van a aportar muchos datos. Muchas gracias chicas por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, lo mencionaba, de hecho lo estuvimos hablando también en este mismo ámbito con Claudia Harrington, con Viviana Pelliza. De que ha sido un proceso de mucho trabajo. ¿Cómo se llegó a este logro decir que la universidad hoy tiene un protocolo para actuar contra la violencia de género? Y comenzó todo más o menos en noviembre de 2017 en la Mesa de Género del Observatorio de Derechos Humanos. Ahí dentro de todo se tomó la decisión de que se tenía que trabajar dentro de la universidad, no solo observar para afuera. Y empezó la idea de estas encuestas que realizamos a fines del año pasado. Y durante todo el año pasado, mientras hacíamos las encuestas, comenzamos con el desarrollo del protocolo en la Mesa Interinstitucional para el Armado del Protocolo. ¿Y con qué se encontraron en estas encuestas? Y todavía estamos como esperando los resultados finales de las encuestas, pero por ahí, más que nada, al menos la parte que viví yo de hacer las encuestas es mucha confusión por parte, al menos de los alumnos. En cuestiones conceptuales, por ejemplo, en la hora de poner si eran varones, mujeres o esas cosas, en conceptual, digamos, y de ahí ya empezamos a ver la falta de contenido de parte de los chicos y las chicas, digamos. Sí, estuvimos en todo el proceso de no solo armar las encuestas, de armar las preguntas, sino también de hacerlas. Estudiantes hizo alrededor de 1.200 encuestas, fueron 1.200 estudiantes encuestados, y se encontraron con la palabra género en vez de la palabra sexo, entonces generaba confusión. O decían que tenían conocimiento sobre género, pero no conocían la ley contra la discriminación y violencia hacia la mujer. Entonces ahí encontramos con disparidades entre lo que marcaban al principio y después desarrollaban. Sin embargo, esto hace mucho más rico el protocolo a la hora del resultado final, porque refleja por ahí todas las dudas e incertidumbres que puede tener la comunidad universitaria. Bueno, justamente una de las partes del protocolo es la información, la prevención. Entonces, bueno, coméntenme un poco de estas etapas que tiene el protocolo. Bueno, primero está, es prevención, atención y acción. La prevención, como prevención, es informar a la comunidad universitaria sobre discriminación, sobre la ley Micaela, sobre la ley contra la violencia hacia la mujer, convenciones internacionales como la de Lendo Pará. Después, la atención, lo ideal es contar con un espacio físico que la universidad ya nos otorgó. Está en proceso, que ya nos dieron las opciones, así que está procesándose. Y después, la intervención que la lleva un equipo técnico de atención, conformado por psicólogos, trabajadores sociales y asistentes jurídicos, abogados y demás. ¿Qué significó el momento en este martes pasado, cuando estaban ahí en la sesión del Consejo Superior, después de todo este trabajo, de realizar las encuestas, de dialogar con la comunidad universitaria, de sentarse a escribir, a reescribir, a leer e informarse, por supuesto, porque quienes lo elaboraron tenían que tener una nutrida información sobre estos temas? ¿Qué significó el momento de decir, bueno, finalmente se aprobó? Y fue bastante emocionante, la verdad. Trabajó muy duro y yo creo que, al menos de mi parte, lo que me toca, creo que cargaba con las expectativas de toda la gente, de mis amigos y mis amigas que me preguntaban todo el tiempo y que como estaban súper interesados en el tema, o mis mismas compañeras diciéndome que es súper necesario. En ese momento, si bien por ahí, como que sabíamos que por ahí se podía aprobar, era un miedo, no sé, era volver a pasar por todo de nuevo, que hayan cosas con las que no estén de acuerdo, era demasiado importante como para que saliera mal o no saliera en ese momento. Y se podría decir que con la aprobación de este protocolo, los estudiantes y toda la comunidad universitaria gana en derechos más allá de las cuestiones académicas, de los derechos de los estudiantes o de los docentes? Los docentes y no docentes, en realidad todos los trabajadores de la universidad tienen sus derechos no académicos en relación a las violencias contemplados por la resolución 402-2014, mientras que los estudiantes, todos nuestros derechos están contemplados en la resolución rectoral 120 y son sólo académicos, sólo rigen para parciales, recuperatorios y demás. Y este protocolo que rige para toda la universidad, sus dependencias y cualquier relación estudiantil o laboral que tenga que ver con la universidad, ya son nuestros primeros derechos no académicos. Y es muy importante remarcar que vienen de la mano de las mujeres, en contra de la violencia de las mujeres, en contra de la discriminación y en pos de los derechos de las disidencias también. Esto de poder lograrse dentro de las instituciones, que muchas veces son formales, estructuradas, ¿tienen mucho que ver con que las mujeres hayan ganado presencia en la calle, en los distintos espacios, dialogando sobre sus reclamos, sus necesidades, sobre las situaciones que se viven? Sí, tiene mucho que ver con la masividad que ha tomado el movimiento de las mujeres, acompañado con otros movimientos, ¿no? Esto de... porque se nos empezó a escuchar, se empieza a escuchar a las mujeres, esto de que tuvimos la posibilidad de armar esta mesa, para armar el protocolo y tener gente que colabore y profesionales que colaboren, digamos, nos chocamos de repente con gente muy capacitada en el tema, mujeres muy interesadas en el tema también. como... fue necesario el movimiento para que nosotras podamos llegar a esta instancia. También el movimiento fue necesario para que sepamos como mujeres que podemos llegar a estas posiciones tan altas, porque saber que hay docentes que están capacitadas para hablar de esto y que no tienen ningún problema en decir en un consejo superior la palabra género, que es una palabra que tiene muchísimo peso por ser una institución, nacida en el siglo XIX, siglo XX y estar en el siglo XXI y tener que estar peleando con una palabra con tanta connotación, los movimientos de mujeres como que nos dieron mucha fuerza a nosotras como estudiantes y a nuestras profesoras y a todos los que estuvieron participando, como para decir, bueno, no es nada más por nosotros, acá es por todes. Mica, me quedé pensando en lo que decías recién de que es la primera vez que los estudiantes tienen derechos más allá de las cuestiones académicas, porque además se pasan muchas horas dentro de la institución educativa, o sea, es un ámbito importante en la vida, entonces no me parece menor esto de que se defiendan los derechos más allá de la cuestión educativa. ¿En qué situación estamos en comparación a otras universidades? Y en el ámbito regional, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María ya tienen sus protocolos aprobados hace más de un año y en cuestión región, por suerte la que es la región centro, se dice, se está desarrollando y se está desarrollando muy rápido. Tenemos la suerte de estar trabajando con Claudio y con Viviana, las profesoras y consejeras superiores, que están mucho más enteradas del tema, pero es como que en un año nos nivelamos a la altura de la ONC y de la UNVM y a la altura de la Universidad de Rosario, para poder dialogar y trabajar con ellos muy muy rápido con una formación increíble que han tenido todos los que nos han acompañado. Claro, han tenido relación entre las universidades en este proceso, que vivimos en Río Cuarto. Hay una red interuniversitaria contra las violencias de género y discriminación, la red RUGE, que las profesoras son la coordinadora y suplente de coordinación de acá de Río Cuarto. ¿Qué resonancia ha tenido en la parte masculina de la universidad este protocolo? Y por ahí, la gente con la que nos rodeamos, varones particularmente, capaz que nos felicitaban. Mucho. Claro, como que entendían o entendieron lo importante que es para nosotras este protocolo. Ya en este tiempo empezaremos a ver qué manifiesta el resto de la comunidad. Por ahí empezaremos a escuchar comentarios o leer. Pero por el momento, al menos, varones y compañeros que tenemos cerca nuestro, más que felicitarnos y estar contentos por nosotras, fue su reacción al menos. Mucho agradecernos. A mí me pasa que vamos caminando por el comedor y nos abrazan, incluso desconocidos, y nos dicen gracias, y como no, no hay nada que agradecer porque en realidad esto es para vos. Es para que lo defiendas, es para que cuando nosotras no estemos más en la universidad, lo tengan presente y lo conozcan y lo usen. No queremos que quede nada más en la resolución. Sí, y en pocas personas. Exactamente. Porque es muy importante que para que esto se mantenga en el tiempo, la gente empiece a colaborar, empiece a sumarse, empiece a participar. Interesarse, porque es un tema que es muy difícil de llevar, es un tema que a nosotras todo este tiempo nos costó mucho y el querer dejarlo todos los días y levantarnos igual, porque sabemos que nos supera, porque es más grande que nosotros. No es para nosotros, es para ellos, y sabíamos que lo teníamos que trabajar a fondo y hasta el final. Y esto es nada más que el principio. Claro, esta historia en realidad recién comienza, porque obviamente fue muy largo el trabajo, un gran esfuerzo para que se escuche la voz de todos, pero por ahí, este es el comienzo en realidad, ahora la historia sigue, ¿cómo continúa? Y continúa presentando un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias por presupuesto para la implementación del protocolo, que justo lo enviamos esta mañana, así que estamos muy contentas, ese es otro hermoso logro. Pero bueno, así es como comenzamos, capacitaciones, talleres, conferencias, que todo el mundo lo conozca, la difusión es muy importante, por eso también agradecemos mucho el espacio que nos da Donny Río TV, que nos lo da desde el inicio de todo, porque, como ella dijo, no tiene que quedar en un par, tiene que ser bien extensivo, hay 10.000 personas que la recorran a la universidad todos los días, acá hay relaciones de poder molestando, acá hay violencias dando vuelta que no se ven, o no son tan visibles para todos, y tienen que empezar a hacerlo, y tenemos que empezar a actuar en consecuencia, y este protocolo es una herramienta para hacerlo. Justamente este proyecto apunta mucho a lo que es la capacitación y talleres y demás, porque lo que más necesitamos para que esto funcione es gente capacitada, gente que sepa, gente que tenga conocimiento, porque si no, pasa esto, cae en las pocas manos de la gente que sí sabe o que sí está capacitada, y lo que necesitamos es que haya mucha más gente. Y de hecho, chicas van a estar participando en un congreso universitario, compartiendo esta experiencia sobre género. Claro, es un congreso también para capacitarnos nosotras, vamos a participar del eje de transversalización, de información entre las universidades, creo que ella va a ir para el lado de la ley Micaela. Yo voy a ir para el lado de las diversidades sexuales. Y entonces yo voy para el lado de la aplicación de la ley Micaela en la universidad, que también la aprobó el Consejo Superior, en el Consejo Superior y a aprobar el protocolo. ¿Esto dónde va a ser? En Entre Ríos, Paraná. En Entre Ríos. Bueno, allí va a estar presente también la Universidad de Río Cuarto. Sí. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera, entonces, desde Unirío TV, celebramos la aprobación del protocolo contra la violencia de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!